Buenas tardes señoras y señores, ¿estamos a gusto? Bien, ¿ya tenemos la comida lista? Ok, porque ahorita nos vamos a invitar, porque el congresista Lu Correa tiene mucha hambre. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Thank you so very much for joining us this evening. This is a very special program, this is a very special occasion, and we have to give special thanks. And I'll let you know in a minute to our congressman, Mr. Lu Correa. Señoras y señores, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a cubrir casi todo en español, ¿verdad? Y un poquito de inglés para que aprendan los que no saben español, que aprendan español, ¿verdad? Y vamos a tratar de darle a ustedes, no solamente unas presentaciones, pero unos consejos y cómo tomar hasta cierto punto ciertas acciones para que ustedes sigamos viviendo nosotros, incluyendo nuestra vida como la hemos vivido. Así es que, vamos a estar aquí un ratito, y luego de aquí nos vamos a ir a comer. Ladies and gentlemen, this is a very special meeting. We want to make sure that we provide you with some guidance, with some advice, and hopefully for some activities so you can take action, so you can continue not only residing in this beautiful city, but also living your life the way you should. Mi nombre es Alfredo Amezcua, soy residente de esta ciudad de Santana, como la mayoría de ustedes. Soy abogado que tiene su oficina aquí en la calle Broadway para servirle. He mirado a varias personas que ya hemos dado de servicios a ustedes, y tengo el gusto de participar como la persona que va a promover el programa. Así es que, vamos a hacer dos cositas. Una, vamos a abrir las presentaciones, y luego también vamos a darles oportunidad de que expertos que están aquí presentes nos den recomendaciones, y luego les vamos a pedir de que llenen una tarjetita con alguna pregunta especial que ustedes quieren que nosotros respondamos. Así es que, vamos a tener actividades. Pero primeramente quiero decirles de que, como muchos de nosotros, estamos muy felices de estar aquí, y voy a pedirle a los miembros de la mesa directiva del Distrito de Santana, que se paren, parece que están aquí, mire, dos o tres personas, parece que está el presidente, John Palacio. John Palacio, un aplauso para él, por favor. Un líder tremendo de nuestra educación, y les damos las gracias. También tenemos, con todo respeto, a mi hija Valeria Mesquat, también es miembra de la mesa directiva. También tenemos a nuestro doctor, el doctor Álvarez, que está, que está viniendo aquí con nosotros también. Y tenemos varias personas del Distrito. I also like to introduce the representatives from the school district, and everybody who has been here, and who has been here, and who is here, that it belongs to the school district, staff, and personnel. Now, can you all stand up so we can give them a round of applause, please, thank you. Thank you. I want you all to know that the school district, the school board, is attempting to provide every possible way of support to our families, to our students, and to make sure that we continue the educational system the way we need to have it. So, I thank you to the school board, thank you to the school district personnel. Y más que nada, quiero presentarles también, finalmente, a nuestro principal de esta escuela, porque yo me gradué de esta escuela. So, al principal, Jeff Bishop. Jeff, thank you so very much. Come on, stand up, man. Come on, Jeff. Thank you, thank you. Thank you. Thank you so very much. So, with that, ladies and gentlemen, let me go ahead and get the program started. Ojalá que terminemos a las siete y media para irnos a comer, como les dije. Y quiero presentarles a una persona que es la que fundó y pensó y creó este ejercicio de información. Esta persona, como ustedes saben, y no tengo que decirles muchísimas cosas de él, porque él es el que nos representa en el Congreso, el señor, nada menos que el grande señor, Lu Correa. Lu. Un aplauso a mi abogadito, a la mescua, eh. Voy a hablar principalmente en español, pero let me say a few words in English, if I may. Today, I just, I'm your state, federal representative, Congressman Lu Correa, and I want to thank all of you for being here today. Today, we're here to inform people to comply with the law. We're here to inform people, to make sure we follow the laws, and also let you know what's going on out there. I'll give you a report from Washington. And if I can step back a minute, look at the big picture. Great country America, land of immigrants. And immigrants have been an issue, controversial issue in this country since our founding. Would be the Germans, the Irish, the Italians, we've all had challenges. And like one of my friends said today, only the American Indians, the original, everybody else, is an immigrant in this great country. This situation we have today of immigration, deportation, challenges, threats, is nothing new. It's, again, a replay of a chapter in this country that keeps played over and over again. The last one was in 1994 with Prop 187. That was the reason I got into politics, that I thought it was very unjust. And of course, as many of you know, in the 1930s, massive repatriations of Mexicans back to Mexico. So, many of those American citizens that grew up in Mexico. Something very similar to what's going on today. So, we're here not to scare you, but to open your eyes that serious things are going on. To open your eyes so you can comply with the law. So, if you happen to be approached by a federal official, you know what the laws are and you don't get in trouble. Also, I want to ask all of you to be cautious, but do not sacrifice the future of your family. Do not sacrifice your children's education. Scholarship application deadline is March 2nd for FAFSA. Financial aid application. Por favor, fill it out. Make sure your children continue to have a shot at the American dream. I love this campus. My boy was a student here for four years. I know how hard all of you work as parents. You all pay taxes. Sales tax. Income tax. State tax. Federal tax. But unfortunately, some people at certain levels of government do not value your work. And I'd like to remind people that California is, again, seventh or sixth largest economy in the world. And your hard work has been part of that economic miracle. Let's get the facts straight. And we owe it to you and to this great country that we make policy based on the facts and not on fear-mongering and not on rhetoric. Thank you. Los pecados del mundo. Si los paran por ahí, como van a decir aquí nuestros abogaditos, no digan mentiras. Número de ellos están preparados con un abogado. Si se los paran por ahí, saber dónde pueden ir para que les digan que son sus derechos, que no son sus derechos. Si algo pasa mal, saber quién va a cuidar a sus hijos. En Washington ahorita se están promoviendo unas leyes por republicanos y por demócratas para ayudar a los niños como los niños de DACA. Hay esperanza y hay promesa, pero también nos tenemos que preparar. El marzo, el segundo de marzo, es el último día que pueden ustedes dinar la aplicación que se llama FAFSA. La aplicación para que les den a sus niños becas para estudiar. Por favor, no tengan miedo. Por favor, no sacrifiquen el futuro de sus hijos. Hace 50 años, ese es el modo de que yo pagué por mi educación, por la FAFSA, CalGrants, CalGrants y otras becas. Por favor, se preparan, pero no sacrifiquen el futuro de sus hijos y de sus hijas. Vamos a estar aquí con sus preguntas, para prepararlos. Pero no se olviden de que todavía ustedes, ok, este es su hogar, aquí viven y vamos a luchar juntos para asegurar que no nos vaya mal. Y finalmente les voy a decir ahorita, los voy a regañar. ¿Cuántos de ustedes tienen un abogado? ¿Cuántos de ustedes han consultado con un abogado? Número 10, ¿cuántos son residentes que no se han hecho ciudadanos? Porque la residencia se la pueden quitar. Hay muchos soldados que fueron a pelear, Afganistán, Irak, que les quitaron la residencia y están en Tijuana. No sean tercos, háganse ciudadanos. No sean tercos. Háganse ciudadanos para que puedan votar. Nosotros tenemos la culpa. Esta última elección, este candidato a la presidencia, ¿qué dijo? Voy a hacer esto y esto y esto. Y después de tanto, nuestra comunidad no salió a votar. ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Quién nos va a hacer los favores? Si nosotros mismos nos queremos votar, ¿quién nos hace el favor? Todos tienen hijos e hijas que tienen 18 años, que son ciudadanos. ¿Por qué no están votando? Por favor, ya. Señora Mezcua. Una de las cosas que quiero que ustedes sepan es de que estamos grabando esta reunión, el distrito está grabando esta reunión y la vamos a pasar en el cable del distrito para aquellas personas que no pudieron venir, pueden mirarlo y ojalá tomar ventaja de la información que le está dando. Señoras y señores, el señor Lu Correa a veces, de muy buena razón, como que sentimos que nos regaña, ¿verdad? Está bien, está bien. Mi mamá se hizo ciudadana ya hasta que tenía 60 años. ¿Por qué? Cuando nosotros llegamos y cuando me trajeron a mí, también nosotros vinimos en documentos. Y mi madre nos dijo que nos traía a Estados Unidos para que nosotros usáramos el sistema, graduáramos del colegio y nos recibiéramos. Gracias a Dios, varios de mis familiares son abogados y gracias a Dios, y con la buena educación aquí de este distrito, nos hemos graduado. Pero una cosa muy importante que no quiero que perdamos de lo que nos dijo el congresista Correa. Muchos de ustedes, y yo conozco a varias familias de ustedes, ya tenemos hijos de más de 18 años que son nacidos aquí. Y que bajo esa situación, aunque ustedes no tengan papeles, vamos a hablar de que hay ciertas opciones para ustedes en el futuro. Pero es importante de dos cosas. Una, como decía mi mamá, no, yo no me quiero hacer ciudadana porque yo voy a regresar para México. ¿Cuántas personas no pensamos eso, verdad, señores? Pero ya la verdad es que si nuestros hijos dicen, No, papá, no quiero regresar a México, ¿sabes? Tengo a mi hija aquí, ¿sabes? Y qué pasa, que ya no quiere uno regresar a nuestro país, y por esa razón tenemos que hacernos ciudadanos, para estar con nuestra familia y para tener todos los derechos que debemos de tener, como todas las personas. Y segundo, es de que todos nuestros hijos que tienen más de 18 años, como dice el señor Correa, tienen que, tienen que hacerse personas que puedan votar. Tienen que registrarse y tenemos que votar. ¿Por qué? Porque tenemos que elegir a personas como el señor Correa y otras personas de aquí que están presentes, para que nos den la representación apropiada. ¿Está correcto eso? Ok, ok. Quiero, o sea, quiero que ustedes estén conmigo en esta situación, ¿ok? Gracias. La siguiente persona que voy a introducir, the next person I'm going to introduce to all of you, is someone very, very special. Una persona muy especial. Tenemos ahora presente y en todas las reuniones que hemos tenido, al Consulado de México. Muchos de ustedes, la mayoría de ustedes quizás son mexicanos, también tenemos muchos hermanos de El Salvador, de Guatemala, en fin, todo eso. Pero, hasta cierto punto, este Consulado mexicano, que ha hecho muchísimo, muchísimo por nuestra comunidad, está presente y va a seguir siendo presente. Y quiero introducirles a ustedes, al Consul, que yo le digo a veces, como el segundo jefe, porque es el Vice Consul, es la persona que cuando no está el Consul principal, Cuevas, es el que se encarga y ha hecho un trabajo tremendo. Este señor nació en Juárez, Chihuahua. ¿Cuántos nacieron en Chihuahua? ¿Muy poquitos? Ok, 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 ok. Él tiene un doctorado en psicología clínica, de clinical psychology. También él está trabajando con los servicios de foreign service desde el 98. Él ha trabajado en los siguientes consulados, como en El Paso, Texas, San Antonio, Los Ángeles, también en Haití. Y ahora ha estado aquí en el Consulado de México, aquí de Orange County, en Santana, desde agosto del 2014. Y créanmelo, como yo lo conozco, como muchos de ustedes lo conocen, ha hecho un trabajo tremendo, y quiero que me ayuden a darle una bienvenida, como se la merece. Señores y señores, el señor Friday, Marco Friday. Ya me pasen el señor. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Antes que nada, quiero agradecer a las autoridades de la Junta del Distrito Escolar Unificado de Santa Ana por facilitar esta reunión, que creo que es muy importante. También quiero agradecer al congresista Lu Correa por la generosa invitación que nos hace de participar junto con otros especialistas en este foro, con la comunidad, a efecto de transmitirles información que estoy seguro que va a ser del interés de todos. También quiero agradecer al director de la escuela, al señor Bishop. Señor Bishop, muchas gracias. Creo que este gesto representa el compromiso que tiene, no solamente la escuela, sino el Distrito Escolar Unificado, con la comunidad. Este es un gesto muy loable y también le ofrezco la plena colaboración del consulado para cualquier actividad que tenga. Incluso podemos empezar a platicar, de organizar, señor Correa, algunas clínicas legales aquí. Podemos nosotros traer a grupos de abogados para que vengan a ofrecer asesoría gratuita a toda la persona que lo requiera. It is, please, I would like to ask the school district and also the school to explore with us the possibility of organizing some legal clinics here at the school. We can bring lawyers and some other agencies to provide free legal counseling to anyone who might request it. So, we will be in touch with Mr. Bishop, also with Ms. Amesqua, in order to explore the possibility para buscar la oportunidad de cuando podemos organizar una clínica legal que podamos traer a los más distinguidos abogados de Santa Ana para que les ofrezcan consejería legal gratuita. Bueno, 10 minutos es realmente un espacio de tiempo muy breve para tratar de abordar un tema tan extenso como el que se refiere a los servicios del consulado. Y antes de dar inicio, también quiero comentar que me acompaña la cónsul Jazmín Castellanos. Jazmín, si gusta ponerse de pie. Ella es la funcionaria encargada del Departamento de Protección a Mexicanos en el Consulado. En otras palabras, ella es la que hace el trabajo y otros nos llevamos los aplausos. No, le pedí que estuviera aquí porque también si hay preguntas difíciles, pues ella es la que las va a contestar. Las preguntas fáciles las voy a contestar yo. Bien, en términos generales, estoy aquí para decirles que todos ustedes tienen derechos, independientemente de su estatus migratorio, todos ustedes tienen derechos que nadie les puede quitar. Quiero también que sepan que es importante que reconozcan ustedes qué instituciones están aquí para ofrecerles ayuda a efecto de que eviten ser víctimas de fraude. Lamentablemente, hay un dicho en nuestro país que dice a Río Revuelto, ganancia de pescadores. Hay mucha gente sin escrúpulos, que se aprovecha de la situación y que se dedica a defraudar a la gente. Entonces, una de las principales recomendaciones que queremos hacerlos es a que estén informados. Si ustedes están informados, van a estar en mejores condiciones de sortear cualquier situación problemática que se les presente. No voy a entrar en detalle con recomendaciones específicas sobre qué hacer en caso de ser detenidos o qué hacer si llegan los agentes de ICE y tocan a la puerta, porque entiendo que algunos de los abogados especialistas van a abordar un poquito más sobre ese tema. Estoy aquí para pedirles que se acerquen al Consulado de México y para reiterarles que el Consulado de México está aquí para trabajar hombro con hombro en la defensa de sus derechos. Para lograr este objetivo, nos hemos dado la tarea de generar importantes alianzas con actores relevantes de la comunidad, como el Congresista Correa, como la Hermandad Mexicana, como la Barra Hispana de Abogados, distintas entidades con las que estamos trabajando para fortalecer los servicios de asesoría legal gratuita para todos ustedes. Si me acompañan un poquito, empiece a darle a la presentación. México tiene en Estados Unidos 50 consulados. En California tenemos 10 consulados. Aquí en el área metropolitana de Los Ángeles tenemos el Consulado General en Los Ángeles, tenemos nuestro consulado en Santa Ana, hay otro en San Bernardino, hay otro en Oxnard, y más al sur está otro consulado en San Diego. Estas oficinas están aquí para servir a la comunidad. Acérquense a nosotros y nosotros vamos a estar en condiciones de ofrecerles servicios. Voy a retomar algunas partes del mensaje del senador Correa. Es importante ya que la comunidad despierte, que la comunidad realice el propio potencial que tiene. ¿Quiénes de aquí son residentes legales? Levanten la mano. Bueno, no son tantos. Los invito, los invito a que ya piensen en la mejor manera de hacerse ciudadanos. Adquiriendo la ciudadanía, no solamente van a gozar de la plena protección de las leyes de este país, sino también un aspecto muy importante, van a poder ejercer su derecho al voto. Y con su voto pueden cambiar muchas de las condiciones legales que ahorita están afectando a la comunidad. Para el resto, las personas que están aquí con un estatus migratorio irregular o indocumentado, es importante que sepan que tienen derechos. Aunque los detenga las autoridades migratorias, el derecho más importante que quiero que se graben y sobre todo que lo hagan del conocimiento de sus familias y de sus vecindarios, es que aunque los detenga la autoridad migratoria, la ley internacional les concede el derecho de solicitar, no solamente hablar con un abogado, sino solicitar que den aviso al Consulado de México sobre su detención. ¿Y qué es lo que va a hacer el Consulado de México cuando sabemos que ustedes están detenidos? Vamos a ir a visitarlos al centro migratorio para conocer, uno, que ustedes no hayan sido detenidos con violencia, que no se hayan violentado sus derechos y sobre todo que tengan ustedes conocimiento qué es lo que les espera. Además de poderles ofrecer otro tipo de asistencia directamente a los familiares y en algunos casos ofrecerles abogados para que asuman su representación legal. Otro detalle importante también, súper necesario, que registren a sus hijos como mexicanos. ¿Quiénes de ustedes son padres de familia? ¿Quiénes han tenido hijos aquí en Estados Unidos? Pues la mayoría. Ok. Ahí viene la pregunta difícil. ¿Cuántos de ustedes han registrado a sus hijos como mexicanos? Menos de una cuarta parte. Yo quisiera preguntarle al resto, ¿por qué no los han registrado como mexicanos? Por negligencia nada más. No duele. La verdad es que no duele. No van a perder sus derechos como ciudadanos estadounidenses sus hijos, señores. Al contrario, al registrarlos como mexicanos, ustedes les están dando una doble oportunidad a sus hijos para que el día de mañana, no pensemos ahorita, quizá mañana, qué tal si sus hijos les encuentran una oferta de trabajo en México. Van a poder regresar a México no como extranjeros, sino como mexicanos. O si ustedes deciden regresar a México, sus hijos van a poder ser admitidos en cualquier escuela como mexicanos y no necesariamente como extranjeros. Entonces, este debe ser un aspecto de la dinámica familiar que ustedes deben de tener muy en cuenta y sobre todo que deben de resolver en el corto plazo. Registrar a sus hijos como mexicanos es muy sencillo. Es muy sencillo. Solamente se requiere que presenten el acta de nacimiento del menor y que al menos uno de los padres presente su acta de nacimiento mexicana. Si los dos padres son mexicanos, mejor. Y una identificación con foto y es todo. No pasa nada. Y además, el trámite es gratuito, no cuesta. No solamente no cuesta, sino que tampoco duele. Bien. Ojo aquí. Dentro de los servicios de protección consular tenemos varios ámbitos. El de los derechos humanos, el ámbito penal y el ámbito migratorio. Si pueden observar las estadísticas. En cinco años hemos atendido más de dos mil casos de personas que tuvieron problemas con la policía. Y en ese mismo lapso de tiempo hemos atendido más de once mil casos de personas con problemas migratorios. Y al decir atendido me estoy refiriendo a que los hemos atendido positivamente. Les hemos tratado de acercar una solución a su problemática. Les hemos procurado la representación legal o les hemos apoyado incluso económicamente. En el ámbito laboral aprovecho también si alguno de ustedes tiene problemas con su empleador de que no les estén pagando el salario mínimo, de que no les estén pagando el tiempo extra o de que los estén obligando a trabajar sin la protección adecuada o que los hayan discriminado por su raza, por su religión, por su sexo, por su edad, también podemos nosotros ayudarlos. En este lapso hemos atendido más de cuatrocientos casos de personas que sufrieron violaciones a sus derechos laborales. En el ámbito civil hemos atendido cerca de cuatro mil casos de personas con reclamos a autoridades civiles. y finalmente en el ámbito administrativo también hemos rebasado los tres mil casos de personas atendidas positivamente. Entre estos servicios desde el apoyo económico directo hasta personas que han perdido un miembro de su familia y desean trasladar el cuerpo a México. Todos estos son servicios que en el consulado nosotros les podemos facilitar. Y hago un paréntesis, por ejemplo, para las personas que enfrentan la tragedia de perder un familiar aquí en Estados Unidos y quieren llevar el cuerpo a México, el costo del traslado del cuerpo oscila entre cinco y ocho mil dólares. El consulado de México tiene acuerdos con varias funerarias y el costo por el traslado es de dos mil cuatrocientos dólares. Entonces, solamente por acercarse al consulado la gente ya va a tener un ahorro para ese servicio. Ahora, si la familia no tiene la capacidad económica, el consulado puede hacer una aportación para que ese gasto no sea tan oneroso a la familia. Otra de las responsabilidades que tenemos es realizar visitas a centros carcelarios y a centros de detención migratoria. Como pueden ver la estadística, hemos entrevistado a más de tres mil quinientas personas mexicanos que se encontraban en cárceles o en centros de detención migratoria y aquí quiero subrayar que no fueron visitas conyugales, que no van a decir uy, pues no fueron visitas conyugales porque además ni se permiten aquí. Entonces, esa es parte de nuestra actividad que hacemos. Estamos siempre atentos a que los derechos de los mexicanos se respeten, particularmente el debido proceso. Finalmente, y antes de que ya se me dé las gracias el abogado Améscua, les reitero, estamos a sus órdenes, vamos a estar aquí, si alguien tiene preguntas específicas, acérquese a nosotros, vaya a nuestra oficina, nosotros trabajamos de lunes a viernes desde las siete y media hasta las cinco de la tarde. Estamos abiertos para atender cualquier consulta, verifiquen nuestra página de internet porque abrimos dos sábados al mes. Un sábado abrimos en el consulado y otro sábado estamos en distintas ciudades ofreciendo los servicios de expedición de pasaportes y de matrículas. Este es un momento muy importante para todos nosotros. Solamente trabajando unidos vamos a poder enfrentar el reto que implica la protección de los derechos de todos ustedes. Entonces, ayúdenos a ayudarlos. Hay un refrán, ya que el abogado Mezcoa dijo que mencionó que yo soy psicólogo. Dentro de la psicología hay un dicho que siempre le decimos a los pacientes y no porque ustedes sean pacientes, pero yo creo que aplica. Para ayudarte da el primer paso. Entonces, den ustedes el primer paso y permítanos ser esa mano amiga que puede ayudarlos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que este mensaje fue tan importante porque aquellos de ustedes que no tienen recursos en la mano pueden ir al Consejo Mexicano y les podrán ayudarte. Este mensaje, señoras y señores, especialmente para aquellas personas que no tienen un plan, que quizás necesitan una ayuda, por favor, por favor, acérquense al Consulado Mexicano. El Consulado Mexicano aquí está en la calle 4, en el este de la calle 4, antes de llegar pasando el freeway 5, muy fácil de encontrarse. Ese consulado ha desarrollado una tremenda, una tremenda cultura para ayudar a nuestros paisanos. Tiene una gente que demuestra y que hace su trabajo a diario para favor de nosotros. Y como han mirado ahorita las estatísticas, han ayudado muchísima de nuestra gente aquí en Orange County. No sé si ustedes saben esto. Aquí en Orange County somos ya casi el 40% de populación. 40%. También en la ciudad de Santana, que ustedes ya saben que es un santuario también ya ahorita para nosotros, somos casi el 80% de la comunidad. Y yo personalmente, Jeff, I want to share something with you, ¿ok? When I was a high school student and I was asked to say a few words, I don't remember when and what during my senior year, when I was standing here at the podium looking down to my fellow students, I noticed that we had about maybe 10, 15, maybe 18% Spanish surname, little brown color like mine. Nowadays, the last time I was here, when I observed the student body that you have, I would say probably 95% Spanish surname Latino. Latino. Y eso hace un cambio tremendo. Cuando yo estuve en esta escuela y di unas palabras cuando era mi senior year, miré como unos 15, 18% de nuestra gente. Ahorita, como ustedes están aquí, cuando yo, esta última vez que yo hablé aquí a los estudiantes, el 95, 98% eran sus hijos y sus hijas. Así es que no solamente tenemos una población, pero también tenemos una garantía de que vamos a estudiar y también tenemos varios derechos. La siguiente persona que tengo un gusto tremendo de introducir es a una abogada, una abogada que yo conozco por muchos años que ha hecho muchísimo trabajo para nuestra comunidad y que ella todo el tiempo está lista para ayudarnos. La señorita se llama, yo tiempo le digo señorita, la señorita se llama Lisa Ramírez, una abogadaza tremenda que va a hacer una presentación para darle unos consejos y usarlos a diario. Un aplauso para Lisa. Buenas tardes, es un placer estar aquí con ustedes. Gracias por la representante Correa por la invitación. Buenas tardes, es un placer estar aquí con todos. Gracias a el Congreso por la invitación. Voy a dar toda la información both en inglés y en español y voy a hablar muy rápido porque tengo mucha información para cubrir. Pero primero quiero agradecer a todos por estar aquí porque creo que es muy importante para todos nosotras no solo para nosotros sino para ser informados para saber sus derechos y sus responsabilidades especialmente en estos muy difíciles momentos. Primero, nada más quiero felicitar a ustedes para estar aquí esta noche para recibir la información muy importante para saber cuáles son sus derechos y cuáles son sus responsabilidades. Yo entiendo que esta época es una época con mucho estrés y con razón pero primero quiero que ustedes estén bien informados que ustedes pueden compartir esta información con su comunidad con su familia porque es algo muy importante todavía hay esperanza todavía hay las leyes todavía ustedes tienen derechos y es importante que ustedes saben cuáles son los derechos que ustedes tienen cuando estamos hablando de casos de inmigración. Primero, quiero clarificar primero que los órdenes ejecutivas no son leyes ok, no sé si ustedes saben eso pero el Congreso es el único como parte de nuestro gobierno que puede pasar leyes y cambiar leyes que existen o poner órdenes ejecutivas permanentes. El problema con nuestro proceso es que tarda mucho tiempo cuando hay una propuesta legislativa tarda mucho tiempo pero encima que las cosas que ya mis colegas ya mencionó es que ustedes no solamente si puede votar o no votar todavía podemos participar en el proceso con nuestros representantes es importante cuando ustedes escuchan algún propuesto que usted quiere que ellos lo cambian ellos lo hacen que usted está en comunicación con su representante ellos sí van a preguntar por su dirección nunca van a preguntar por su estatus legal y más información ellos nada más tienen que confirmar que usted vive en su distrito entonces no importa si tiene papeles o no tiene papeles usted tiene el derecho usted está pagando impuestos usted tiene el derecho para participar en el proceso legislativo con nuestros representantes con el senado y también con la cámara de representantes que no hay Los presidential executive orders que hemos escuchado no son las. Congresos es la única parte de nuestro gobierno que puede crear las las. Y esto es muy importante. Así que, aunque el presidente puede enforcer las las las, tienen que estar dentro de las 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 que el Congreso ha puesto. Por eso es una de las razones que hay un montón de back-and-forth, y muchos de los lawsuits. Porque la pregunta realmente es si hay una orden de executive dentro de los confines de la ley. Una cosa que quiero agregar a lo que ha sido mencionado por mis colegas antes, es que no es solo los que son los ciudadanos votos. Es importante que eso es. Si eres un residente o no, si eres un documento o no, todos tenemos el derecho a participar en el proceso. Y eso es estar activo y estar en comunicación con nuestros representantes, tanto en el Senado y en el House. Entonces, si hay proposals que se escuchan, billes que han sido introducido, cosas como el BRIDGE Act, que el Congreso Correa ha hablado sobre, que va a hacer la ley, que va a hacer la ley, que van a beneficiar para DACA, este es el momento de llamar. Porque, más o menos que no, los legisladores dirán que hay más anti-immigrantes que se escuchan y reciben calls de los que son realmente pro-immigrantes. Es muy importante que estamos participando en cuanto a lo que podemos. Ellos no pueden pedir por tu estatus. Ellos pueden pedir por tu address. Y la única razón por eso es porque ellos necesitan que vivan en su district. Así que es muy importante, no solo para votar, pero para ser engajado en el proceso de legislación. Así que, con respecto a la orden de la orden de la orden de 25, 2017, que es probablemente la orden de la orden que muchos de ustedes son preocupados, President Trump pute la prioridad de deportar personas que han cometido criminales. y el contra de la orden de discusseda que no tiene derecho de symbioticatura. Si los legisladores trucks o abandonan en la orden de educación. you will also be a priority. If you've committed fraud or misrepresented any information to the government, you will also be a priority. Or if they find you to be a national security threat, that was another basis. Voy a hablar sobre el orden ejecutiva del 25 de enero de 2017. El presidente Trump puso prioridades para deportar personas que tiene cargos o convicciones criminal. No solamente convicciones. Si la policía ha acusado que usted hizo una acción criminal, eso es suficiente. Y yo no estoy hablando de los ciudadanos. Y los residentes también está bien, pero cuando tiene convicciones criminales, sí afectaría su estatus legal. También personas que han usado programas de beneficios públicos, como estampillas de comida o ayuda monetaria. Tiene orden de deportación final y no ha salido. Esas son muchas personas. Y hay mucha confusión que la gente no entiende que deportaciones, cuando agarraron ahí en la frontera, legalmente y técnicamente eso es una deportación. Especialmente si pasó después del 1 de abril del año 97. Y la gente que tiene órdenes de deportación, ellos son una de las prioridades que puso al presidente Trump para tratar de arrestar, detener y eventualmente deportar. La gente que tiene, han cometido fraude con el gobierno y son riesgos a la seguridad nacional. Encima, él quiere emplear 10 mil oficiales de inmigración, como la agencia de la policía de inmigración, y implementar la ley 287-G. Eso es una ley cuando el gobierno federal da un tratamiento a la policía o el sheriff del condado para enforzar nuestras leyes de inmigración. Entonces, ellos tienen ese poder para arrestar, preguntar y ayudar con el proceso de deportación. As well as part of this executive order, it included the hiring of about 10,000 immigration customs enforcement officers, that's the police arm of immigration, as well as implementing and kind of bringing back what was already in existence, the 287-G, where there's cooperation between local law enforcement, whether the sheriff or local police, and federal law enforcement to enforce our federal laws. Entonces, con esa información, si usted está preocupado porque tiene órdenes de deportaciones o tiene convicciones criminales o cargos criminales, primero es muy importante que usted hablar con un abogado o organización sobre sus opciones, ok, y hacer un plan. Hay muchas personas y abogados también que está como diciendo, bueno, tiene que esconder. Esa es una opción, pero qué pasa si ellos descubren en su caso o en su trabajo. Usted tiene que estar preparado, tiene que tener un plan. Entonces, específicamente tiene que tener los números de emergencia y quién puede recoger sus hijos en la escuela. Esto es muy importante porque nadie sabe cuándo inmigración va a tocar la puerta en la casa o viene a su trabajo. Obtener un poder legal para que alguien puede vender sus carros, su casa, cerrar la cuenta de banco, que alguien puede hacer negocio si usted no está disponible para hacer las cosas que es necesario. Y también alguien que puede cuidar sus niños aquí en los Estados Unidos hasta cuando usted ya tiene planes o ya está en su país y puede pedir que ellos pueden estar ahí con ustedes. Registran sus hijos, ya mencioné el consulado, sus hijos con su gobierno si ellos fueron nacidos aquí y siempre lleva el número de un abogado de inmigración. Esto es muy importante. Y también juntar su documentación. Si ustedes tienen la residencia, tienen actas de nacimiento de usted, de su familia, sus impuestos, pruebas que usted ha vivido aquí por mucho tiempo, guarda esa documentación en un lugar, en un archivo, adonde su esposo, su esposa, un vecino, su hermano, su madre, padre, cualquier persona sabe a dónde está esa documentación. Porque cuando alguien viene a mi oficina y yo tengo muchas preguntas o ellos no pueden salir del cárcel porque está detenido, es casi imposible tratar de obtener esa documentación sin la presencia de esa persona o sin la firma de esa persona. Entonces, ¿qué puedes hacer? Si tienes prior deportaciones, si tienes criminal convictions, yo entiendo que hay mucha preocupación, y sé que hay mucha preocupación. Y sé que algunos de mis colegas, y hay actores que básicamente dicen que se pueden huir y se pueden huir y se pueden huir y se pueden huir. Y esa es una opción. Yo más de la creación es que se prepara, hay una plana. Una de esas cosas es que asegúen que se encuentran a un autor o una organización sobre su opción. No esperan hasta que se encuentran a un abogado de una inmigración. Y asegúen que hay una consulta. Y para que se encuentre lo que suena, lo que si hay inmigración distancia, lo que si ni, la violación de las violaciones que le hay, lo que defensa que se puede estar disponible para que se van a la historia. Tenemos que poder representar una nueva revisión para que sea una pieza. Tenso que se encuentran las emergencias telefónicas y quiénes o pueden de bookedar los niños de la escuela. No tener que assume that either you or your husband is going to be available to do that. You need to have an aunt, an uncle, a cousin, a brother, a neighbor, somebody you trust, not just anybody, somebody you trust that can help you and take care of your kids. Get a power of attorney or guardianship. If you're detained and you're deported, you need to have someone who can conduct business on your behalf, who can sell your car, who can close your bank accounts, who can sell your house or your property. Someone who's going to take care of your children until you can basically call for them or get them sent to where you may be. Register your children, even the ones that are born here with your government, with your consulate. And then always have a telephone number of an attorney. But most importantly, make sure you have documentation set aside, copies of your birth certificate. If you're a green card holder, copy of your green card, your work permit, your children's birth certificate, your taxes, proof that you've lived here for a number of years. When someone's in custody and they're detained, it is very difficult and sometimes impossible to get that documentation. And sometimes that documentation can be extremely helpful in someone representing you and trying to defend you before an immigration judge. Okay, so what do you do if you have contact? And I'm going to run through these slides really quickly. If you have contact with the police, ICE, Immigration Customs Enforcement, whether they come to your house or where they come to your place of work, you have the right to remain silent. Okay. And most importantly, remain calm. Do not go running off. They will go after you first. I promise you. And you never know why they're there. They may not be there for you. They may be there looking for somebody else. And more often than not, people get arrested and apprehended, not because ICE has an arrest warrant for them, because they volunteer information about their legal status, about where they were born, about their criminal history, etc. And once they've given that information, that information can be used against them. You're not obligated to respond to any question. There's lots of cards. I don't know if any of the organizations have them here tonight, but basically that state in English to the officer that you don't want to speak with them, that you want to speak to your attorney and you don't need to answer any questions. If they ask your name, I generally say give them your name. There's nothing they're going to be able to do it, but give them your true name. Do not make up a name. Do not give them a false name. Do not have false documents on your person, a fake green card, a fake work permit. All of those things are going to get you in trouble. And you are not obligated to sign any documents, especially any document that you don't understand or is not in the language that you are fluent in. It's very important. You have the right, especially if you don't have any prior deportation orders, you've never seen an immigration judge, you have a right to ask to see a judge. Okay, so even if you're apprehended, even if you're detained, it's not over. You still have the opportunity and there are more resources and defenses that are available in immigration court than are available outside of immigration court. But again, it goes back to the importance of having a plan and being prepared. Okay, entonces, ¿qué puede hacer si usted tiene contacto con la policía de inmigración? Si viene a su casa, si viene a su trabajo. Más importante que todo es que tiene que mantener la calma. Okay, no sale corriendo porque seguramente ellos van a correr por usted primero. Entonces, hay muchas veces que viene inmigración por otra persona. Hay veces que ellos tienen, no tienen la dirección correcta. Entonces, pero si usted empieza a dar información. Okay, la segunda derecho es, tiene el derecho para mantener el silencio. No tiene que dar información sobre a dónde nació, su estatus legal, etcétera. Si ellos preguntan por su nombre, en mi opinión profesional está bien a dar su nombre, pero no da un nombre falso. Okay, da su nombre verdadero. No tiene documentación con usted, en su cartera, que tiene un permiso de trabajo de otra persona, una mica chueco que es falso. No tiene ningún documento que no es verdadero. También no tiene la obligación de firmar ningún documento, particularmente un orden o salida de deportación. Si usted está arrestado, está detenido, usted todavía y no tiene un orden de deportación. Okay, eso es algo importante porque si tiene un orden de deportación, depende el año cuando pasó ese orden, si inmigración van a dar la oportunidad otra vez para ver un juez. Pero si no tiene un orden de deportación, usted tiene el derecho para pedir por una audiencia en frente del juez. Tiene otra oportunidad y hay defensas que hay disponible en el corte de inmigración que no existe afuera. Entonces, si usted está detenido, no tiene que preocupar que todo es final, que ya perdió todo. No, y los cortes tardan mucho tiempo para terminar un caso. Entonces, todavía tiene oportunidades y todavía tiene derechos. Okay, rápido. Quiero hablar. Sí, adelante, por favor. Más, más. Okay, fraude de inmigración. Ya mencionó el consul también que es importante que ustedes protéjanse de fraude de inmigración porque hay mucho fraude. Hay personas que mandan aplicaciones de asilo y la persona no está elegible por asilo. Ellos piensan que está arreglando por el tiempo. No existe ninguna oportunidad ahorita para arreglar por el tiempo. Y la persona llega eventualmente cuando su caso está negado en frente de un juez y si no tiene una defensa ni gana su caso, recibe un orden de deportación. Entonces, nunca firma un documento blanco. Siempre tiene un contrato con la persona. Siempre pide por recibos porque si usted está pagando un efectivo y no tiene pruebas de contrato que ellos prometieron hacer trabajo por usted, es más difícil para introducir una queja contra esa persona. Really quick, I just want to mention, it's really important that everyone is aware of immigration fraud and how to protect themselves. The consul representative also spoke of how you can protect yourself. Just be very careful. There's a lot of fraud out there. Fraudulent asylum applications being filed. People think that they, you know, been here enough times, you know, that they've been living here long enough and they can legalize their status. It's simply not true. What eventually happens is that once that application gets denied, they're in front of an immigration judge for deportation proceedings and if they don't win their case because there's no defenses available to them or they don't have a strong case or the judge rules against them, they're then they're left with the deportation over. So you need to be very careful with those who you trust. If they can't answer your questions, if they're asking you to sign blank documents, if they're not giving you receipts for the payments that you're giving, if they're guaranteeing that they can, you know, promise you the results. Not even I can promise any of my clients. It's ultimately in the decision of immigration in terms of any outcome for their case. Lastly, two points, 20 seconds. I want to mention two opportunities that a lot of people may or may not know about for victims of crime. If you've been a victim of crime, there are some opportunities for legalization I think are really important. One is something called VAWA. It's for individuals and it's both for men and women who have been married to a US citizen or a lawful permanent resident who have been physically or verbally abused by them. They do not need the assistance of that spouse to be able to go through the immigration process. So there may be opportunities available to that individual if that applies. Lastly is the U visa. The U visa is for victims of violent crime who have cooperated with law enforcement in the investigation or the prosecution of the crime. The beauty of the U visa is that it forgives almost everything. Prior deportations, criminal convictions, it basically forgives everything but Nazi persecution and genocide. It's an invaluable resource to our community and it's intended, Congress intended, in creating the U visa so that the immigrant community would cooperate with law enforcement in the investigation and prosecution of crimes. It's legal status for four years. After three years, you can apply for lawful permanent residency. It takes a really long time right now. If you file for a U visa today, you're probably looking at about eight years down the road before you get it. But let me tell you, most of you have probably been waiting a lot longer than eight years to wait for your priority date or any other opportunity to come along. So I highly recommend it if it's something that you may qualify for. Nada más, brevemente quiero mencionar dos oportunidades para legalizar su estatus para víctimas de crimen. Primero, es algo que se llama VAWA. Es para personas que está casado con un ciudadano o residente permanente y que fue víctima de violencia doméstica. Puede ser físico o verbal. Y esa persona tiene el derecho para legalizar su estatus sin la ayuda de su esposo o esposa. Y el segundo es la visa U. La visa U es para víctimas de crimen violento, que personas ayudó la policía en la investigación o persecución del crimen. Entonces, tiene que obtener la certificación de los fiscales o de la policía verificando su participación. Pero es algo muy bueno y algo muy fuerte porque estatus legal y perdona casi todo, convicciones criminales, deportaciones en el pasado, perdona todos, las únicas dos cosas que no perdona es el genocidio y si usted fue parte del gobierno de nazi, la persecución de parte del gobierno de Alemania, de nazi. Pero todas las otras cosas puede ser perdonado. Algo muy importante, después de los tres años puede aplicar por la residencia, pero nada más es para víctimas de crimen violento, no solamente por cualquier crimen. Ok, bueno, gracias por su atención. Gracias. 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 Gabriel. Gracias.